Todos los recursos incluidos en JOVE se organizan en dos colecciones principales, como podemos ver, investigación y educación. La colección investigación incluye vídeos que se graban en importantes instituciones científicas que son líderes y que tienen un ámbito internacional. Por otro lado, dentro de educación encontramos los materiales que están orientados a mejorar la enseñanza de los conceptos científicos y de los métodos de laboratorio para graduados y posgraduados en STEAM. STEAM es un acrónimo que se corresponde a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Se trata de un enfoque educativo que incorpora todas estas áreas y a las que se añade también dentro de sus programas se añade toda la parte de las artes visuales o escénicas, cualquier tipo de arte se incorporarían a ese enfoque educativo. Debemos de tener en cuenta que JOVE se define a sí mismo como una videorevista científica revisada por pares, multidisciplinar y es importante tener en cuenta que se encuentra indexada en importantes bases de datos como PADMED y la base de datos web site. Para ver esta diferencia entre estas dos grandes estructuras vamos a ver un vídeo por ejemplo de biología vamos a pinchamos en el título y vemos un poco la estructura que presenta este vídeo dentro de la plataforma JOVE y si vemos por ejemplo un vídeo de biología vemos que por ejemplo vamos a entrar en JOVECORE biología y podemos ver que son pues por su propio diseño pues están más orientados hacia lo que son estudiantes más didácticos y en este tutorial también queremos mostraros cómo podéis navegar y cómo podéis utilizar lo que sería un registro dentro de esta base de datos dentro de lo que es JOVE como plataforma como hemos dicho realmente JOVE es una videorevista recordar también que todas las sus colecciones de JOVE tienen su propio ISN como revistas que son pero es importante que conozcáis cómo moveros por por este registro entonces lo primero que nos encontramos es aparte de que nos indica en qué colección está incluido ese vídeo vemos aquí ya directamente el vídeo que podemos dar a reproducir vemos todos los elementos fundamentales que identifican un artículo el título tenemos incluso el DOI los autores la afiliación etcétera después tenemos los capítulos que forman parte de ese artículo de manera que también nos podemos mover de un lado a otro vale y cuando entramos otra de las funcionalidades que nos podemos encontrar es la traducción automática la mayoría de los vídeos están en inglés aunque también existen vídeos directamente grabados en español de hecho JOVE estaba está aumentando este tipo de vídeos en español pero yo puedo cambiar directamente vale poner la traducción aquí al español y ya pues puedo irme a pues a las partes que me interesen y verla en veo todo el artículo en español vale vale puedo darle clic aquí para volver a la versión en inglés vale pincho aquí pues cambio la forma de visualizarlo ahora veo aquí el artículo y veo aquí el vídeo vale aquí arriba tengo un menú por el que me puedo mover por las distintas partes del artículo si os fijáis cuando antes lo estábamos viendo desde el vídeo vale realmente cuando yo le hacía clic por ejemplo en esta zona lo que hace es ir a esa zona del vídeo realmente vale veis ha ido justamente a esa parte por ejemplo le doy aquí y me voy a y también me puedo mover por aquí aquí tengo yo los vídeos de youtube tengo las distintas partes entonces aquí tengo el si hago clic aquí lo veo en forma de arte aquí se me queda aquí el vídeo bueno y aquí podemos hacer puedo ver todo la estructura de este artículo es muy interesante puesto que no todo el material como imágenes figuras etcétera y luego también como podéis imaginar al final del todo puesto que se trata de reproducir la experimentación de laboratorio me voy a encontrar los materiales empleados en ese experimento incluso puedo descargarme una lista de materiales como buen artículo científico con sus referencias bibliográficas por supuesto aquí en la parte derecha tengo distintas opciones con las que puedo trabajar tengo por ejemplo el poder compartir por distintas redes sociales aquí tengo la posibilidad de copiar el enlace y puedo también marcarlo como favorito cuando lo marco como favorito se iría a mi espacio de my joven que esto lo veremos en otro tutorial también puedo verlo en pdf y aquí tenemos una utilidad que también que es también muy interesante tenemos primero lo que es la herramienta copiar cita la típica herramienta de comillas en el que yo copio y luego lo puedo lo copio en el portapapeles y lo puedo pegar en cualquier documento y aquí tengo también la opción de descargar la cita que si hago clic aquí fijaros que me lo va a descargar en un fichero RIS que como sabéis es el estándar para trabajar con los gestores de referencia de forma que yo me lo voy a poder llevar a Mendeley a Zotero o al gestor con el que yo trabaje para finalizar aquí tenemos la información sobre los los permisos para citarlos reutilizar sobre todo el texto y las figuras básicamente para pedir permiso de reutilización de esta información bueno esto es todo y nos vemos en el siguiente tutorial que estará dedicado a cómo recuperar los vídeos desde joven